¡Es increíble! Frozen, una aventura congelada como se le conoce en Hispanoamérica, es una película de animación producida por Walt Disney Animation Studios y ganadora de dos premios Oscar por Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por Let It Go. Su primera cinta se estrenó un 27 de noviembre de 2013, mientras que su secuela se estrenaría a nivel mundial el 7 de noviembre de 2019. ¡No es nada cortés arrojar a hombres de nieve! ¡Wow, wow, wow! ¡Ven, cálmate! ¡Dejen paz al hombre de nieve! ¡Ya me calmé! ¡Gracias! Se trata de una película de animación, fantasía, comedia, aventura y musical que nos lleva a la historia de la princesa Elsa de Arandel, quien tiene poderes mágicos para generar hielo y su hermana menor, Anna. Desde pequeña, Elsa ha tenido control de esta magia, de forma que los utiliza para jugar con su hermana. En uno de sus juegos, Elsa hiere accidentalmente a Anna, provocando el miedo de Elsa a sus poderes. ¡Prepárate! Tres años más tarde, las hermanas pasarían por la pérdida de sus padres, lo que convierte a Elsa en la reina y en medio de la fiesta de coronación, las hermanas tienen una discusión develando el secreto de Elsa y desatando los acontecimientos de la película. ¡No hay que sobrevivir la tormenta! ¡No es una tormenta! ¡Hechicería! ¡Es mi hermana! ¿Pudiste decírmelo antes? En 1943, Walt Disney y Samuel Goldwyn consideraron la posibilidad de colaborar en la producción de una película biográfica del autor y poeta Hans Christian Andersen, animando escenas de sus famosos cuentos como La Sirenita. Sin embargo, los animadores tuvieron grandes problemas de adaptación con La Reina de las Nieves, cuento en la que se basa la película y el proyecto fue descartado. No fue hasta el 22 de diciembre de 2011, después del éxito de Enredados que Disney anunció un nuevo título para el filme, Frozen, confirmando que la película usaría animación por ordenador. ¡Gracias!